El reporte de una balacera en pie de gallos con al menos dos personas lesionadas. Estamos acercándonos a la presencia de la policía municipal. ¿Vamos a pegar a la pared? Sí, sí, sí. Esta es la recomendación de que nos pegamos a la pared porque aún permanece, sigue la violencia. Caminando para hacerles caso, pegándonos a la pared. Estamos sobre la calle principal de pie de gallo y son tres lesionados, nos están indicando que son tres lesionados. En la secundaria vemos que también está la policía estatal en esta fuerte movilización aquí en Santa Rosa, Jauregui. Y si se puede apreciar, está la gente desde los balcones observando, viendo todo el problema, cómo está. Ahí estamos. Bien, está resguardado los elementos de la policía, está la estatal, está acercado. Y vámonos acercando un poco más. Estamos bajando hacia donde está la secundaria. Bueno, jefe, buenas noches a todos. No te voy a tocar algo, ¿eh? Bueno, aquí pegaditos, pegaditos. Nos advierten que todavía está difícil la situación, y pues lo creemos. Pie de Gallo es una zona que se ha caracterizado en los últimos tiempos por la violencia. Y, bueno, se escucha hasta acá en la música, un baile popular seguramente. Estamos viendo a la policía bien resguardada, cuidándose, cuidando todo. Estamos acercando. Nos ve y la gente se mete. Se está corriendo a la policía a resguardarse. Ahí los tenemos. Bien resguardaditos. Sí, sí, aquí estoy, jefe. Aquí estoy resguardado. Ahí tenemos las escenas donde está... Ok, estás pidiendo que nos quitemos, nos estamos quitando. Aquí estamos, aquí estamos viendo. ¿Cómo se están resguardando? Es que vienen allá los tíos. Ok. ¿Ven a ir atrás? Ok. Aquí estoy. Sí, 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 sí. Aquí tenemos, está el resguardo de las policías. El momento en que están... ...precesándose. Se oye, se oye cómo están... ...cómo están resguardándose los cortes de cartucho. Cartucho, perdón. Ahí vienen corriendo. Y aquí tenemos la felicidad de la policía municipal, que está en estos momentos resguardándose de todo. Y están... La amenaza es de que viene la valenciana, perdón, vienen los maleantes desde la parte de arriba. Los están cuidando y les están pidiendo que aborden, que aborden las unidades ya para que se vayan. Aquí vemos, aquí vemos esta escena. Ahí los vemos. Cómo se están resguardando y cómo están protegiéndose con la... En tanto que arriba, arriba se alcanza a ver, este, cómo están... Ah, están tronando los balacos. Aquí estoy, aquí estoy. ¿Tú en R15, aquí me tiras? Bueno, va. ¡Ya váyanse! TNR15, vámonos, vámonos, y vámonos corriendo porque se está tronando muy feo por aquí. Vámonos, vámonos. Estaba saliendo ya la policía. Me están tirando con R15 a la policía municipal. Estamos tratando de salir ahorita. Vámonos, vámonos, vámonos. Están corriendo, cuidándose. Y nosotros tratando de resguardarnos donde estemos con un poco más de seguridad. Aquí se ve el movimiento de la policía. Se está retirando. Y estamos esperando. Tienen las voces de que ya aborden las patrullas. De que ya salgan de aquí. Y nos estamos moviendo con ellos. Está muy muy complicado Y agradecer a la policía municipal Y a la policía estatal Que nos hayan cuidado Ahí estamos Aquí vienen las patrullas Ya moviéndose Y los policías Resguardándose Hacia las paredes Por la peligrosidad que tienen Son momentos exclusivos De la cámara de noticias En esta situación De estudio complicada Estamos viendo El repliegue De la policía municipal Y de la policía estatal Ya nos están haciendo Nos retiremos Gracias jefe por cuidarnos Tírale, tírale Todo, checa el foco Ya retírense Está peligroso Ya retírense Ya nos vamos Ya nos vamos Gracias Pégate de este lado De este lado De este lado también A la pared A la pared Están saliendo Tú tira fijas Yo estoy quedando Puro video Vámonos Corriendo por este lado Corriendo Pegado Pegado a la pared Pegado a la pared Se han detenido Se han detenido un poco Bien saliendo Y vámonos ¡Vámonos, vámonos! También nosotros Tenemos que salir Hasta la esquina A la izquierda Tania ¡Vámonos! Vamos retrocediendo Ya también Ya retírate No te pongas Está bien pesado Ya retírate Gracias Ya voy de salida Jefe Gracias Sale, sale Sí, sí Te corte el trabajo Ya vente Órale, gracias Va Bueno, tengo una advertencia Que ya no podemos Estar aquí Y Con atención A la situación Como se encuentra Nos vamos a retirar Justo con la polquera En esta uri Va una o dos personas Detenidas Las llevan En la parte De la doble cabina Entonces Vamos a Movernos un poco No podemos acercarnos No podemos hacer más Que fijar Un poco de lejos Para usted Para usted Este es el que está Se está moviendo Y ahí es donde llevan La uri El hotel 775 Que se está Acomodando Bien, resguardado Tiene la persona Aunque No nos han confirmado Cuando esta patrulla De uri Abrió la puerta De atrás Pudimos ver claramente Que había dos personas Los tenían En la parte de atrás No nos permitieron Acercarnos Presuntamente Detenidos Ahorita ya están Por salir Ya se van Van bien custodiados Van de atrás De ellos Municipales Rallando llantas Para descansarnos Para llevar A los custodiados En otra patrulla Municipal Saliendo La patrulla Baleada Patrulla De la policía Municipal Donde se ve Donde le pegaban Las ráfagas Del lado del conductor En tanto que Del lado Del copiloto Hay sangre En el asiento Solo que está Cerrada la patrulla Y se ve Aquí en el En la parte De la puerta Se alcanza a ver Las manchas De la sangre De uno de los policías Y en la parte Interior Si está muy Muy oscuro No se ve Mucho reflejo No se alcanza A presión Pero si está Si está Con 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 sangre Tenemos la mancha De la sangre No se ve Ceintal Dande Porque